Sobre cómo licitar como empresa entre organismos multilaterales internacionales, es un webinario, un poco presentación también del curso de multilateral que tenemos abierto, en el cual os puede servir a todos los participantes para realmente conocer, saber y practicar como empresa en proyectos que salgan mediante licitaciones internacionales. Que la mayoría de las veces suelen ser de carácter multilateral. Este webinario está dedicado tanto a empresas de servicios como de productos y presento a la ponente que es Reyes Farfán, que es socia de Track Solution, la empresa proveedora del curso de multilateral que tenemos en marcha actualmente abierto la convocatoria. Que es un curso eminentemente muy práctico, muy conciso y que os puede ayudar como empresa y como particulares a ser especialistas en preparación de licitaciones y de presentación a licitaciones multilaterales internacionales. Y sin más, Reyes, cuando quieras puedes empezar, ¿vale? Perfecto. Buenas días a todos. Gracias, Luis, por la presentación. Bueno, como ha dicho, yo soy Reyes Farfán, soy socia de la empresa Track y, bueno, somos la empresa proveedora del curso de licitaciones multilaterales. Un breve contexto de quiénes son. Nosotros somos una empresa de, bueno, ya actividad, el apoyo a la internacionalización con varias líneas de negocio. Una de ellas es que somos especialistas en compras públicas internacionales. Otra es, bueno, pues trabajamos también en la línea de acciones de promoción. Y, bueno, pues somos antena de extienda en varios países, en Perú, Chile, Ecuador, Argentina, Uruguay y Paraguay, que algunos de vosotros también os podréis conocer por ello. Bueno, tenemos una línea también de consultoría estratégica para la internacionalización y de inteligencia de mercados, ¿no? Bueno, el equipo de profesionales que formarán parte del curso, todos tienen amplia experiencia en compras públicas internacionales. Y lo que, bueno, queremos con la presentación de hoy, además de dar a conocer esta convocatoria que tiene abierta Andalucía traves de formación, pues hacer, pues, un contexto, ¿no? Presionar una contextualización de cuáles son, digamos, las oportunidades que se derivan de todo el mundo, ¿no? Ayuda oficial al desarrollo y de la cooperación al desarrollo. A ver, no va a ser una presentación muy, muy específica o especializada, sino, como digo, más bien un contexto, porque tiene una duración de una hora y no daría para mucho más, pero sí, bueno, pretendemos dar un poquito las claves de quiénes son los organismos principales, cuándo son los actores o cómo identificar las oportunidades. Y, bueno, pues también sirva de base para ver lo que se va a ver en el curso que comenzaría a partir del mes de septiembre. La presentación va a tener dos bloques. En el primer bloque hablaremos como de las oportunidades en el ámbito de cooperación al desarrollo. Veremos una breve contextualización de la cooperación al desarrollo y del volumen de ayuda oficial al desarrollo. También una visión general de la cooperación multilateral, de la cooperación bilateral y, bueno, de otras dos líneas también, donde las empresas andaluzas pueden optar a oportunidades de negocio, como son los contratos que se ejecutan con financiación de bancada de desarrollo local o a través de organismos no fundamentales de desarrollo. Veremos un poquito el volumen de oportunidades que se genera, algunas recomendaciones y terminaremos presentando el curso. Bueno, luego habrá un espacio para todas las consultas, tanto del bloque 1 como dudas puntuales que podáis tener sobre el desarrollo de la formación. Empezando, bueno, pues por el bloque 1, de contexto de las oportunidades en el ámbito de cooperación al desarrollo. Bueno, es importante exponer un poco el contexto. Al final, todas las oportunidades que vamos a ver se derivan de los contratos que se ejecutan para apoyar a países en vías de desarrollo. Al final, la ayuda oficial al desarrollo, bueno, pues es el presupuesto que diferentes países desarrollados los destinan a concretar, o sea, a mejorar las condiciones de terceros mercados y estos proyectos que financian, pues se ejecutan, o sea, se traducen en oportunidades de negocio para las empresas, ¿no? En este caso, empresas andaluzas. Todas las actividades de cooperación al desarrollo se incluyen en programas y planes de cooperación al desarrollo que se llevan a cabo a través de estos organismos multilaterales, agencias de cooperación de distintos países, la Banca de Desarrollo Local, junto con diversas actividades y fundaciones y ONG, ¿vale? La cooperación se canaliza a través de donaciones y préstamos con los que se ejecutan estos proyectos, ¿vale? Vemos, bueno, alguna, digamos, radiografía de este mundo de la ayuda oficial al desarrollo, pues los principales países emisores de ayuda, vemos en la diapositiva cuáles son los diez primeros, que serán Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, Reino Unido, España está en el lugar doce. Al final, bueno, lo que indica la diapositiva es la aportación del PIB de cada uno de estos países a ayuda oficial al desarrollo a terceros mercados. Y esto es interesante conocerlo porque estas ayudas se canalizan, como decía, también a través de agencias de cooperación bilateral o de ministerios de relaciones exteriores, en el caso de los países que no tienen agencias, y es interesante que podamos ahondar en qué tipo de ayudas emiten estos países, para qué sectores, etcétera, para ver si calza o no calza con nuestra estrategia de internacionalización. En segundo lugar, pues si vemos cuáles son los países de ayuda, que al final esto se traduce en dónde hay países, o sea, en qué países puede haber contratos donde tengamos oportunidades, ¿vale? Pues vemos que, bueno, destacar que los datos son antiguos, pero son los últimos actualizados que ofrece la OCDE. Hay actualizaciones posteriores a 2023 y 2024, pero únicamente de proyectos relacionados con ayuda humanitaria, conflictos bélicos como el tema de Ucrania, etcétera, y no se ha actualizado esta información. En el caso de quiénes son los principales países receptores de ayuda, pues África destaca en comparación con el resto de los mercados, digamos el continente que mayor monto acumula en ayuda al desarrollo, y bueno, principalmente pues África subsahariana, donde se desarrolla esta actividad de apoyo. Asia se presenta como el segundo continente de ayuda oficial al desarrollo recibida, en este caso Oriente Medio y el sur de Asia. También nos encontramos América, aunque aquí hay que diferenciar América del Norte y América del Sur. Toda la ayuda obviamente se proporciona a países de América Latina y el Caribe, porque, bueno, como hemos visto en la diapositiva anterior, países como Estados Unidos, Canadá, son principalmente emisores y no receptores. En el caso de Europa, bueno, pues también reciben fondos, aunque en menor medida. En este caso, pues se apoya sobre todo a Europa del Este y ahora mismo Ucrania es como el principal receptor de ayuda por el conflicto bélico. Y luego, en último lugar, pues estaría Oceaní. En cuanto a los sectores receptores de ayuda, es decir, en qué sectores, aunque luego andaremos un poquito más, hay oportunidades en la ejecución de estos proyectos, pues vemos que está como clasificado en grandes macrosectores, que son las rayitas verdes. En el caso del macro sector de infraestructura social y de servicio, acumula el 40% del total de ayuda social al desarrollo concedida, ¿no? Durante, bueno, en este caso son datos del 2022. El segundo bloque sería la infraestructura económica y de servicio. Y aquí, bueno, pues destacar que muchas veces existe como el falso mito de que las mayores oportunidades están en infraestructura, construcción, etcétera. Es cierto que es donde está el mayor volumen de financiación, porque, bueno, pues las obras son más grandes y, por tanto, requieren más financiación, pero en relación al porcentaje de oportunidades, el mayor número de oportunidades, éstas se encuentran en otros sectores ajenos, pues, por ejemplo, a las infraestructuras a la obra civil, ¿vale? Con contratos, a lo mejor, más pequeños en financiación, pero igualmente interesantes para las empresas que estamos presentes hoy en el seminario, ¿vale? Todo este tipo de ayudas de cooperación al desarrollo se canaliza a través, digamos, como de cuatro tipos de cooperación, que son las que vamos a ver, a resumir en el día de hoy, ¿no? Por un lado, la cooperación multilateral, bilateral, banca de desarrollo local y ONG. Hago un spoiler de las conclusiones finales. Realmente, las principales oportunidades están en la cooperación multilateral y bilateral. Y, bueno, pues, es idóneo ver la banca de desarrollo local y las oportunidades que se generan a través de organismos no gubernamentales como una vía complementaria. Pero, como veremos después, tienen un poquito más barreras de entrada y, por tanto, digamos que tanto la presentación como el curso, aunque habla de las cuatro líneas, se centran más en las dos primeras. En cuanto a la cooperación multilateral, bueno, pues, en este gráfico se describe, al final hay una serie de gobiernos donantes, como pueden ser España, Francia, Italia, etcétera, que aportan una parte de su PIB a ayuda al desarrollo y estos fondos de cooperación los trasladan a un organismo multilateral. Y aquí, aunque luego los veremos, pues, son entidades tipo Banco Mundial, Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, que lo que hacen es, con esos fondos, otorgar préstamos para la financiación de proyectos a un tercer país, etcétera. Es decir, con la ayuda de, por ejemplo, los países europeos, con esos fondos, se financian proyectos en Perú, en Colombia, en países africanos, asiáticos, etcétera. Estos países receptores ejecutan con ese dinero contratos que es a los que las empresas pueden acceder. Bueno, marcaba aquí en rojo porque la clave es los organismos multilaterales y hay estas entidades que administran esos fondos y financian proyectos. Se pueden diferenciar en dos tipos, ¿no? Instituciones financieras e instituciones no financieras. Y la diferencia, principalmente, es entre quién contrata los servicios y los procedimientos que utilizan. En el caso de las instituciones financieras, al tratarse de financiación de proyectos, los productos, servicios u obras que se van a ejecutar son contratados directamente por la administración local. Es decir, les prestan el dinero y ya todo el proceso de contratación, selección, etcétera, lo hace la administración local. Mientras que en el caso de no financiera, aunque hay salvedades, en la mayoría de los casos son ellos quienes compran y contratan directamente. Y una segunda diferencia también es el procedimiento de contratación. En el caso de instituciones financieras tienen sus propios procedimientos de contratación y, bueno, pues no siguen, digamos, como la normativa de compras públicas local. Y una diferencia principal, por ejemplo, en el caso de Naciones Unidas es que, pues para poder participar con ellos, tienes que estar obligatoriamente registrado en su registro de proveedores, etcétera. Si hablamos de cuáles son las instituciones financieras, bueno, aquí podemos ver tres tipos. Lo habitual es que se conozcan los bancos de desarrollo, pero bueno, también hay dos, digamos, tipos de instituciones de interés, que son los fondos especiales o las ventanillas privadas. En el caso de bancos de desarrollo, que es el primer grupo, al final son los responsables, digamos, de proporcionar los préstamos de largo plazo a estos dos terceros países. Bueno, y aquí esto es un universo, pero bueno, pues otorgan préstamos a tasas de interés bajas, préstamos profesionales, garantías, etcétera, ¿vale? Digamos que facilitan a las entidades del Gobierno local la ejecución de esos proyectos a través de financiación, ¿vale? Es importante también que los bancos de desarrollo no solo tienen una fundación de financiación, sino que también tienen una fundación de asistencia técnica. Es decir, la idea es ir traspasando conocimientos, ir haciendo que los países sean cada vez más competitivos, que haya fortalecimiento institucional. Y para ello, pues también contratan consultorías que, bueno, pues puedan prestar asistencia técnica al mismo banco o al tercer país para, digamos, promover ese fortalecimiento. En los dos segundos tipos, que, bueno, pues a lo largo del curso se tocan, pero en menor medida que las oportunidades ofrecidas por los bancos de desarrollo, son los fondos especiales, que bueno, al final operan también un poco como bancos, pero suelen ser, pues, como fondos bancos que gestionan de forma fiduciaria algunos proyectos específicos de un carácter temático mucho más especializado, que pueden venir, digamos, pagados por aportes de distintos donantes, etc. O sea, al final administran en fideicomiso determinados fondos para un fin mucho más concreto, ¿vale? Y luego, por último, estarían las ventanillas privadas, que bueno, pues desde hace ya bastante tiempo todos los organismos tienen una ventanilla en la que se apoya activamente también al sector privado a través de, bueno, pues la financiación de proyectos de inversión, ¿vale? Cada uno de los bancos tiene sus propios, digamos, procedimientos y criterios de selección de estos proyectos en los que, digamos, van a invertir, pero obviamente dado el carácter de apoyo al desarrollo, pues todos tienen que tener un impacto social, económico, etc. en la región, ¿no? Hay organismos como el VERD, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, que, digamos, su actividad principalmente es apoyar al sector privado. Suelen ser proyectos muy grandes en los que muchas de las empresas andaluzas a lo mejor no tendríamos posibilidad de pedir esos fondos, pero bueno, tampoco hay que descartarlo y se podría ver y en el curso también se toca, como digo, de una manera un poquito más transversal, pero si estáis interesados, viene toda la información de cómo ahondar en el conocimiento de las ventanillas privadas. Un repaso muy rápido al tipo de instituciones financieras existentes. Por un lado, bueno, pues tenemos el Banco Mundial, que se creó en el 1944, y como su propio nombre indica, pues apoya, o sea, digamos, ejecuta proyectos o financia proyectos en todo el mundo, ¿vale? Este banco se estructura también, a su vez, en diferentes instituciones. Bueno, pues él tiene una institución que es el BIRD, que es financiar a los países de renta media, el AIF, que es financiar a los países de renta baja, etc. Tiene una corporación financiera internacional, que es la ventanilla privada. También tiene, bueno, pues un sistema, digamos, como de arreglo de diferencias, o sea, los institutos, digamos, de conflictos entre Estados, sistemas de garantía, etc. Al final, bueno, que a nosotros el proyecto en el que queremos participar, financiar y financiar, etc., nos da un poquito igual, pero bueno, es interesante también saber cómo se estructuran internamente estos bancos. Decir también que esto aplica a todas las diapositivas que vienen ahora de bancos, que todos los bancos tienen una estructura tanto sectorial como de país, con lo cual tienen representantes país y representantes sectoriales a los que nos podemos dirigir para conocer, pues, cuáles son las oportunidades, presentar nuestra empresa, etc. Y, bueno, sobre todo cuando salga una licitación, saber, digamos, cómo buscar el líder de los proyectos y tal. El segundo banco de relevancia es el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que su ámbito de actuación es América Latina y el Caribe. Tiene una serie de…, su infraestructura es similar a la del BID, también tiene una ventanilla privada, también tiene el propio banco que financia proyectos en países en vías de desarrollo y también tiene, bueno, pues, otras estructuras o entidades interesantes como puede ser BID Lab, que es, como digo, el laboratorio de innovación del BID, que, bueno, pues, enfoca, digamos, a otra tipología de proyectos más relacionados con eso, pues, proyectos más novedosos, realizan proyectos pilotos, todo lo que sea, crecimiento. En el caso de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, también atiende a América Latina y el Caribe, es el banco menos transparente de todos, más difícil encontrar las oportunidades o los proyectos, cuando visteis un poco para ver proyectos y las licitaciones, bueno, pues, es como el que menos información se encuentra, pero tiene la ventaja de que los países…, o sea, de que únicamente de Europa, España y Portugal forman parte del banco, con lo cual son los dos únicos países que podrían participar y eso hace que nos quitemos a mucha competencia también de otros países que suelen ganar contratos en estas vías, como Italia o Francia, etcétera. Bueno, luego está el Banco Asiático de Desarrollo, para todas aquellas empresas que estén en el seminario de hoy, y que así hacía un mercado de interés, pues, hay que ahondar en cuál es la estrategia de este banco, qué es lo que están financiando, dónde exactamente, etcétera. Banco Africano de Desarrollo, igual, pues, a todas las empresas que os interese el continente africano, bueno, pues, obviamente es el banco que mayor ayuda al desarrollo, otorga en este continente. Hay un banco que también es interesante, que es el Banco Centroamericano de Integración Económica, que tiene como objetivo el desarrollo de Centroamérica, entonces, a todos los que nos interesen los países centroamericanos, pues, tenemos que atender y estar pendiente de qué publica este banco, que tiene, bueno, pues, como socios fundadores, Guatemala, el Salvador, Honduras, Nicaragua y Cocharrica, y hay una serie de países extrarregionales que forman parte del banco, entre los que se encuentra España. Bueno, pues, las empresas andaluzas también pueden participar de las licitaciones que publica el Banco Centroamericano de Integración Económica. Y, además, bueno, también tiene alguna serie de recursos interesantes, de si hay alguna empresa interesada en invertir en Centroamérica. Tienen también recursos de financiación, de apoyo a la inversión, que también se dan a conocer en el curso. ¿Vale? O sea, en el curso intentamos que identifiquéis todas las oportunidades y todas las licitaciones o no, o en términos, por ejemplo, de financiación también. Tenemos el Banco Europeo, ¿vale?, que es, bueno, pues, el mayor donante en Europa. Como decimos, sí que tiene un enfoque un poquito más enfocado al sector privado, pero también tiene oportunidades. Y luego deciros que hay un montón de bancos, que estos, digamos, son como los principales, pero que –y lo veréis en el curso también–, otra serie de bancos que son menos conocidos, donde también podremos tener oportunidades de participar, ¿no? Por ejemplo, nosotros entra que hemos ganado y estamos ejecutando un proyecto con el Banco Caribeño de Desarrollo, en el que, en teoría, por ser españoles, no podemos participar porque no somos elegibles, pero que a veces estos bancos también reciben fondos. Por ejemplo, en este caso, el Banco Caribeño de Desarrollo recibió fondos europeos y, entonces, al recibir fondos europeos, ya permite que las empresas europeas participen. Entonces, si bien los circuitos de información sobre licitaciones nos van a dar, sobre todo, información de Banco Mundial, Banco Asiático, etcétera, no hay que descartar las oportunidades que se derivan de otro banco menos conocido. ¿Vale? Esto en cuanto a instituciones financieras. En cuanto a instituciones no financieras, hay dos principalmente, Naciones Unidas e International Partnership, que era lo que antes se denominaba Europea. Naciones Unidas, bueno, todos lo conocemos. Al final, la ONU opera a través de diferentes tipos de agencias que contribuyan al desarrollo económico y social de determinados países y trabaja a través de agencias especializadas, de fondos, de programas y también tiene iniciativas específicas orientadas a la ayuda humanitaria financiada por Naciones Unidas. Aquí, bueno, hay muchísimas. Depende del foco que tenga nuestra empresa, nos interesará dirigirnos a una u otra, a un ICES si son niños, a la Organización Mundial de la Salud, si nuestra empresa se enfoca en salud, etcétera, a mecanismos para ver qué es lo que compran, etcétera, que también se transmiten en el curso y que nos pueden dar unas pistas de las cuales nos interesaría dirigirnos. Pero bueno, así a grosso modo la principal es PNU, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es como la agencia de cooperación principal de Naciones Unidas. Por otro lado, estaría Internacional Partnership, como os digo, era la antigua Europea. La Unión Europea es el mayor donante de ayuda oficial al desarrollo del mundo y tiene una serie de programas que financian todo tipo de proyectos. Los hay de ámbito regional, de ámbito local, de sectores muy diversos. Y aquí tenemos que ver en qué tipología de proyectos podemos participar. Esto simplemente son unas diapositivas de Naciones Unidas y de Internacional Partnership. Una vez que hemos visto los organismos principales, quería pararme un poquito en cuál es el ciclo de un proyecto, porque nosotros cuando vemos una oportunidad vemos directamente una licitación. Pero una licitación para ser publicada ha pasado por una serie de etapas previas. Entonces, como queremos resumir en esta gráfica, hay un organismo ejecutor de un país, el Ministerio de Sanidad de Perú, que tiene una necesidad, pues a lo mejor necesita reformar toda la infraestructura sanitaria existente en el país, y le pide dinero a un organismo financiador. Este organismo financiador evalúa el proyecto, ve cuál puede ser su impacto social, económico, etcétera, y decide que le otorga un préstamo. Y una vez que le otorgan préstamo se pone en marcha un proyecto. Un proyecto que puede durar varios años. De hecho, los proyectos pueden durar cuatro o seis años, etcétera. Y de ese proyecto se deriva un plan de adquisiciones. Es decir, para poder, como decíamos antes en los empleos ficticios de que Perú necesita reformar su infraestructura sanitaria, pues pone en marcha un plan de adquisiciones, que puede ser desde construcción de hospitales, desde arreglo de carreteras que van a los hospitales, desde formación al personal médico, con lo cual las adquisiciones pueden ser muy diversas, de categorías, de productos o de servicios. Cuando hablamos de ciclo corto en el mercado multilateral, hablamos de, bueno, una vez que se pone, digamos que empieza la ejecución de ese proyecto, yo estoy pendiente de las licitaciones que salen. Si hay alguna que me interesa, me presento. Y, bueno, la puedo ganar o no, pero estoy pendiente de las licitaciones y me presento. Cuando hablamos de ciclo largo es desde que ese proyecto se piensa, y está la idea y se genera, pasa por una serie de etapas, como digo, de evaluación, algunas etapas que hace el organismo ejecutor, otras que hace el organismo financiero, antes de aprobarse. Oportunidades hay en el ciclo corto y en el ciclo largo. Y también dependerá mucho de los recursos económicos o tiempo que tengamos para trabajar el ciclo largo. Es decir, puedo esperar a que salga la licitación o puedo también trabajar en presentarme a los organismos, ir a conocer quién es el sectorista de agua, si es mi sector, para presentarle mi propuesta, ver si tendría cabida que en un proyecto pudieran meter un componente relacionado con lo que yo hago, etc. Esta vía, obviamente, es mucho más larga y no todas las empresas tienen recursos para hacer, digamos, como esta comercial. Entonces, bueno, pues está también la opción, obviamente, de simplemente estar pendiente de las licitaciones. Pero, bueno, quería que entenderéis que una licitación cuelga de un proceso mucho más amplio. Digamos que este sería el proceso del que estoy hablando. Al final, todos los organismos tienen una programación. Es decir, Banco Mundial tiene una programación para Perú, una programación para Colombia, para Panamá, etc. Donde define exactamente en qué sectores va a ayudar, cuáles van a ser las líneas, por ejemplo, transversales, y además de los sectores va a tener en cuenta el apoyo a la mujer, o a los jóvenes, o a poblaciones vulnerables, etc. Al final, toda esa estrategia se define en documentos de estrategia país. Una vez que ya esa programación se hace, cuando un organismo, ejecutor de un país, pide ayuda, el banco se tiene que asegurar de que esa ayuda que va a prestar responde a esa programación, a esa estrategia que ha hecho, que en muchos casos esa estrategia viene también por el porte de los gobiernos donantes, que también deciden en las mesas, etc., a que se destinará ese apoyo. Una vez, como decíamos antes, que se hace una propuesta de proyecto, este pasa por diferentes etapas. Pues la identificación, se prepara y se recogen cuáles serían los objetivos, los componentes, las actividades, el presupuesto, etc. El organismo financiero lo hace una etapa de análisis y evaluación, donde ve los impactos técnicos, medioambientales, financieros y tal, se negocia el préstamo y se aprueba. Lo importante de esta diapositiva es que durante todas las fases del proyecto se genera una serie de documentación que es súper importante que conozcamos, porque cuando te presentas a la licitación, si conoces todos los proyectos, que además son públicos y están en su web, sobre el proyecto completo te da idea de cuál es el contexto, de exactamente qué es lo que están buscando, de cómo contribuye esa compra de bien o ese servicio que están pidiendo que se preste al proyecto global, y con lo cual te da también argumentario para hacer una mejor oferta. Importante que desde que se aprueba, se prepara y se publica un plan de adquisiciones, un documento al que le damos mucha importancia en el curso porque es clave. Al final el plan de adquisiciones es un documento que una vez que se aprueba el proyecto, informa sobre las compras que se van a hacer en los próximos 18 meses. Y este documento se va actualizando. Entonces, ahí viene qué compras van a hacer, con una fecha referencial de cuándo va a salir la licitación, de un importe aproximado del monto, de qué tipo de procedimiento van a usar, si es selección basada en calidad-costo o solo selección basada en calidad, etc. Lo que permite que nosotros nos vayamos preparando. Si estamos pendientes de los proyectos que nos interesan y conocemos sus planes de adquisiciones, podemos saber que en el mes de junio de 2025 va a salir, o aproximadamente esa fecha, va a salir la licitación que nos interesa y puedo plantearme si voy a necesitar un socio local o no, etc., con tiempo. Que luego, cuando se publican, los tiempos son relativamente cortos y ya muchas veces no nos da tiempo a presentar propuestas. Una vez que empieza la ejecución, hay otra serie de documentos importantes que son los avisos generales de adquisición, cuando dice, oye, el proyecto comienza y vamos a empezar a publicar, o avisos específicos de adquisición. Todo esto, bueno, insisto mucho, pero como decía, es simplemente un contexto, pero que todo esto se ve en detalle en la formación. Vale, esta diapositiva no se pasa con animaciones, por lo que veo, así que me vais a disculpar que se pisen, pero es importante también tener en cuenta los registros en el mercado multilateral. Muchas veces para poder participar de estos procesos es obligatorio o opcional, pero al final si quiero participar tengo también que estar, registrarme en determinados portales. Por ejemplo, el consultante de Banco Mundial, si quiero trabajar para Banco Mundial en consultoría de importes mayores a 50.000 dólares, pues se ven, se publican y yo postulo a través de esta plataforma. En el caso del BID, está la plataforma VEO, donde también se publican las licitaciones para selección y contención de servicios de consultoría, bien sean de carácter individual o bien sean de carácter global. Banco africano y banco asiático también tienen sus propios portales, sobre todo para… estos portales están más enfocados en compras que el propio banco hace, y bueno, para trabajos de consultoría principalmente, pero bueno, si nos interesa trabajar con estos bancos, pues es bueno que vayamos registrándonos en todo. No suelen ser procedimientos muy complejos y bueno, pues en cualquier caso también podríais contar con nuestra ciudad si decidís que os registráis y os atascáis en algún punto del proceso. Y por último, y el que es importante, le dedico una diapositiva aparte por ello, es que para trabajar en Naciones Unidas sí o sí hay que estar registrado, ¿vale? Entonces, hay diferentes niveles de registro, también no es un proceso complicado, pero si quiero licitar y participar en Naciones Unidas, pues tengo que estar en este portal. Es un portal único para todas las agencias, pero importante indicar, porque esta no la conoce todo el mundo, que desde hace relativamente poco hay una nueva plataforma que se llama Quantum, que utiliza PNUD, el Programa Nacional de Desarrollo, como hemos visto antes la principal agencia, y otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, vimos que se han unido para utilizar Quantum, y entonces todas las licitaciones que publican y todas las…, si nosotros queremos ser proveedores de este tipo de agencias que se han unido a esta aplicación, pues tenemos que estar registrados ahí. Y esta no es tan fácil, esta tiene un poquito más de complicación, y aquí sí hemos tenido que ayudar a algunas empresas a la hora de, sobre todo, chequear los perfiles, de ver cómo te registras. Pero bueno, a conclusión que para licitar y presentar ofertas, para el PNUD y para otras agencias hay que estar en…, hay que estar aquí. ¿Vale? Cooperación bilateral, bueno, pues aquí es cuando directamente los gobiernos donantes no dan…, o sea, las agencias de cooperación bilateral o el Ministerio de Relaciones Exteriores, etcétera, no dan los fondos de cooperación a un tercer organismo, sino que se lo dan directamente al país receptor. ¿Vale? En este caso, pues, agencias AECID, que es la española de cooperación, pero encontramos también a GIZ alemanas, GICA japonesa, la agencia francesa, USAID dos milenium, que son de Estados Unidos, etcétera. Y aquí sí destacar el concepto de elegibilidad, que también aplica a los bancos, pero en cooperación bilateral principalmente, porque, bueno, las empresas españolas en general y andalucías en particular no podemos participar de todos los procedimientos de estas agencias. Aquí hay que ver una a una en cuáles las empresas españolas podemos participar. Por ejemplo, en GICA, que la hemos hecho en la presentación, las empresas españolas directamente no podemos participar, pero si tenemos, por ejemplo, una filial o una empresa en Perú, o sea, las empresas peruanas sí son elegibles de participar en estos procesos de licitación. Entonces, bueno, también hay que ver dónde tenemos sede, dónde tenemos empresa, para ver si con la matriz a lo mejor española no podemos, pero con una filial en un tercer país podemos presentarnos a las licitaciones de otras agencias. Bueno, aquí simplemente compartir el plan de AECIS del 2024, donde se ven cuáles son sus objetivos de trabajo, etcétera, en diferentes sectores, ¿vale?, sobre cultura, huestaneamiento, educación, género, etcétera. Y, bueno, sin decir que hay muchas fuentes de información para saber si a mí trabajar con la agencia francesa me interesa o buscar las oportunidades que tiene Millennium USAID de Estados Unidos me interesa. Hay diferentes reportes de desarrollo anuales que comparte en la OCDE que vienen muy, muy desagregados, cada país dónde destina la ayuda, para qué destina la ayuda, cuáles son las principales tipologías de contratos que haces, si son de bienes, son de servicios, exactamente de qué, etcétera. Entonces, bueno, ahí sí que os animo a que entréis, veáis los reportes y, bueno, poquito a poco vayáis decidiendo una estrategia para acceso al mercado multilateral basada en toda la información que hay, que una de las cosas interesantes de este mercado es que hay mucha información y bastante transparente en ese sentido. Y entramos en, bueno, en las otras dos vías que decía que eran complementarias al mercado multilateral y bilateral, que son la cooperación de la banca de desarrollo local y de los organismos no gubernamentales, ¿vale? En cuanto a la cooperación de banca de desarrollo local, bueno, al final casi todos los países del mundo tienen lo que se llama bancos de desarrollo local o bancos de segundo piso, que también se llama, que son instituciones financieras que dirige el propio Gobierno Nacional, que tienen financiación del Gobierno Nacional y que tienen el objetivo de desarrollar sectores como ser infraestructuras, agricultura, transporte, desarrollo empresarial, etcétera. Cada uno, pues, atiende o soluciona los problemas más pegados a su terreno, de sus entidades regionales, de sus municipalidades, etcétera, ¿vale? O, bueno, pues, gestionan también proyectos que tengan interés social, ¿vale? La banca de desarrollo social, por tanto, comparte funciones similares a los organismos multilaterales o agencias filaterales, pero operan con fondos nacionales y tienen objetivos específicos y sectoriales nacionales, como hemos dicho. Y una de las barreras, aunque en algunos casos es salvable, es que para trabajar con ellos, digamos que la empresa tiene que ser del país, con lo cual es una barrera que en los casos anteriores no tenemos. Pero si alguna de las empresas que está aquí, pues, ya tiene presencia en Perú, tiene presencia en Colombia, en México, pues, no descartaría el ver qué oportunidades brinda la banca de desarrollo local, ¿vale? Hay diferentes tipos de banca de desarrollo local, como decía antes, se puede encontrar en cualquier parte del mundo. También destacar que hay banca de desarrollo regional, ¿vale? Como es el caso, por ejemplo, de Fonplata, que es una banca de desarrollo que la conforman determinados países, que son Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, ¿vale? Luego hay banca de desarrollo local especificada a cada país, como por ejemplo Fin de Tere en Colombia o en México, que hay varios bancos de desarrollo local, como Nafi, Banobras, Bancomix, Bansefi, Banjército o en Perú, pues, que podemos encontrar Agrobanco o Cofib. ¿Vale? Dentro de… Vale, ¿cómo encontramos estas oportunidades? Oportunidades no las vamos a encontrar en las fuentes indirectas habituales de identificación de oportunidades, de licitaciones, como puede ser de Bellomen Business o algunas otras fuentes de pago privadas que existen, ¿vale? Estas oportunidades se encuentran, por lo general, en la propia web de esta banca, ¿vale? Y en algunos casos, como en México, también se pueden encontrar en los portales de compras públicas. El portal de compras públicas de México, que se llama Compranet, recoge las licitaciones de la banca de desarrollo local también, ¿vale? ¿Qué tipo de oportunidades podemos ver a través de banca de desarrollo local? Al final, como digo, también operan de manera similar a los bancos, pues, tienen oportunidades que el propio banco de desarrollo local adquiere bienes o servicios o ejecuta obras directamente y te contrata el banco, o financian proyectos y, por tanto, quien te contrata es el organismo ejecutor, ¿no? El gobierno regional, la municipalidad o algún organismo escrito en un ministerio, etcétera, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de FINDETER, pues, opera igual, ¿no? O sea, hay convocatorios de terceros donde viene apoyando financieramente o técnicamente y convocatorios en los que ellos son los promotores, ¿vale? Y, bueno, pues, os hemos dejado aquí algunos enlaces para que veáis, podáis entrar y habituaros un poco al tipo de convocatorios que se publican. Pero, bueno, aquí lo ideal, una vez que definamos cuál es nuestro mercado de interés, sea Asia o sea América Latina, casi todos los ejemplos que he puesto son de América Latina, porque por los ejemplos de la comunidad y la afinidad y tal nos interesan más a las empresas, pero, pues, si os interesa en vuestra estrategia de internacionalización, está Perú, México, Colombia, etcétera, pues, no descartéis entrar, o sea, saber cuál es la banca de desarrollo local en esos mercados y entrar a ver qué tipo de proyectos, cuál es su estrategia y qué tipo de convocatorios publica, etcétera, para, como digo, si estamos implantados, pues, participar. En algunos casos, como decía, esta salvedad de barrera de entrada se puede salvar. O sea, por ejemplo, en FinDETER puedes participar si tienes una sucursal o incluso con una empresa extranjera sin presencia, pero hay una serie de requisitos que cumplir, ¿no?, como darse de alta a través de las cámaras de comercio de Colombia, etcétera. O sea, al final, algunos pasos hay que dar. Y luego, por último, entramos en la cooperación a través de organismos no gubernamentales de desarrollo, ¿vale? En este caso, bueno, todos sabemos lo que es una ONG, pero hay ONG cuyos fines son precisamente la cooperación internacional para el desarrollo y que recaban también fondos de fuentes públicas y privadas para proyectos específicos y también para completar la acción pública. Es decir, las ONG también son interlocutoras de la Administración Pública para diseño, seguimiento de políticas, etcétera. Con lo cual, bueno, tienen, digamos, como ese doble rol. No me voy a parar mucho, pero, bueno, hay diferentes tipos de organismos no gubernamentales según su orientación, según también su área de influencia. Hay organismos no gubernamentales locales, regionales, de ámbito mundial. Hay ONGs, pues, de caja caridad, servicios, ONGs que, bueno, conforman en comunidades o trabajan más por la presión, digamos, en el sistema político, etcétera. Aquí, pues, igual también hay que, digamos, cuáles son las ONGs que trabajan en áreas relacionadas con la nuestra para ver a cuál nos podríamos dirigir. Aquí marco en verde que, bueno, las ONGs tienen una actividad en donde todas contratan empresas. Esto es de interés para las empresas andaluzas cuando ejecutan o gestionan proyectos de cooperación que son provenientes de agencias bilaterales de otros fondos y ellos contratan, digamos, directamente, pues, estos productos o servicios, ¿no? Encontrar las oportunidades, las oportunidades de ONGs no se encuentran tampoco en las fuentes indirectas habituales, no recogen este tipo de oportunidades. Entonces, habría que dirigirse a los propios portales de cada una de las entidades o hay algunas iniciativas, de las cuales pongo un enlace en la diapositiva, que agrupan las oportunidades, digamos, como de este colectivo, ¿no? Y, bueno, simplemente dos pantallazos para que veáis que, pues, por ejemplo, Ayuda en Acción tiene su propio portal de licitaciones donde publica, pues, en este caso tiene abierto un proyecto de soluciones energéticas para los servicios de salud o la contratación de construcción de obra civil, ¿no? Y Tecnocer, que es otra que actúa muchísimo en Latinoamérica, sobre todo, pues, también, ¿vale? Y luego hay un montón de oportunidades. Hay incluso empresas privadas que trabajan en el ámbito de cooperación que administran fondos de gobierno. Por ejemplo, nosotros también trabajamos para CoWater, que es una empresa privada canadiense que administra fondos del gobierno canadiense para hacer un proyecto de instrumentos financieros en Perú. Sí que es verdad que es más difícil meterse en este circuito, encontrar estas oportunidades, pero, bueno, pues, es cuestión de encontrar dónde está también nuestro nicho. Por último, bueno, en la presentación quería dar una idea de cuál es el volumen de oportunidades que genera este mercado y esta diapositiva, lo que os quería decir, era un poco lo que en el índice de la presentación, que como se ve, y esto se repite, si hagas esta estadística de 2023, 2024 y de 2021, es muy, muy similar. O sea, la compra de servicio oscila entre el 60 y el 65% y el resto de bienes, obra o proyectos que combinan bienes, obra, servicios y tal son en menor volumen de oportunidades, ¿vale? Así que las empresas de servicio, además, que tienen menos barra de entrada todavía que las de productos en estos mercados, hay un alto volumen de oportunidades para ellas. En el caso de sectores, un poco lo mismo. Si miramos las estadísticas de volumen de licitaciones publicadas en los últimos años, sigue más o menos el mismo patrón. Hay oportunidades en infraestructura civil, en agricultura, en consultoría, en energía, en transporte logístico, en temas de agua, en desarrollo urbano y rural, social, médico, etc. Ahí vais a ver una raya muy larga, que es misceláneo, que son las licitaciones o oportunidades que se publican que no tienen un sector muy claro, que aglutinan, digamos, trabajo para varios sectores, entonces, bueno, pues las clasifican ahí. Y consultoría, que, bueno, también puede ser consultoría de diferentes sectores y a veces, pues, si nos dedicamos a salud, la licitación en vez de salud puede salir en consultoría clasificada, etc. Pero, como vemos, hay un amplio universo de oportunidades. Si miramos las oportunidades por los diferentes organismos que hemos estado viendo, vemos que, bueno, Banco Mundial es uno de los países que principalmente tiene proyectos financiados y, por tanto, se derivan oportunidades, y Naciones Unidas con diferencia, ¿vale? Al final es un universo de agencias especializadas de programas, proyectos, etc., que de todo este mercado, digamos, como el top, es el que más compra. Aquí también indicar que, igual, hay sistemas estadísticos online, donde puedes ver cada una de las agencias que es lo que publica, que es lo que compra, a quién se lo compra, a qué países, cuál es el origen, etc. O sea, todas estas fuentes son interesantes que se conozcan y se especifican también en la formación que proporciona a través. Por último, fuentes de información de oportunidades multilaterales y bilaterales. Después, os diría la fuente directa, obviamente, los portales, información gratuita, totalmente accesible, podéis ver los proyectos, podéis ver las publicaciones de licitaciones, podéis ver también quién ha ganado los contratos, quién ha entrado en lista corta para hacer un análisis de la competencia, de si vuestra competencia está participando o no, o incluso para buscar un socio, si os queréis basar en las referencias que pueda tener ante estos organismos, etc. Hay un montón de enlaces de interés en estos portales. También hay oportunidades en los organismos del país beneficiario, en este caso he puesto el portal de compras públicas de Colombia, donde veis por la columna marcada en rojo que también publican las licitaciones de organismos multilaterales. Pero bueno, también podéis contar con fuentes indirectas. Hay diferentes herramientas gratuitas o de pago o mixtas que puedes consultar de forma gratuita, pero si quieres un servicio de licitaciones de alertas que te llega un correo diario, pues se paga. Y ya dependiendo de la relación coste-beneficio o de la idea que tengáis vosotros con vuestra participación en este mercado, os puede interesar más una u otra. Hay que aglutinar información de las oportunidades de bancos de Naciones Unidas, otras son las de Naciones Unidas, otras que es de todo, también la Unión Europea, algo que son las oportunidades, otras que aparte de las oportunidades de presentar la información de expertos, un pool de expertos por si tienes que buscar un socio o un equipo clave, etc. Pero bueno, ahí tenéis algunas de las herramientas disponibles. Y por último, como modo de resumen, pues lo que hemos podido ver en esta presentación o intentado transmitir es que de los proyectos promovidos y financiados por todos estos organismos derivan todo tipo de oportunidades para servicios, productos y obras y para diferentes sectores que ya hemos estado viendo. Sí es importante recalcar que no olvidemos nunca que aquí se está trabajando de proyectos para países en vías de desarrollo, por tanto, sí hay distintas categorías de servicios, productos y obras, pero no compran todo tipo de productos o todo tipo de servicios o ejecutan todo tipo de obras. Entonces, bueno, ahí si alguna empresa que se presenta en el seminario de hoy tiene alguna duda de si su producto o servicio en caja tendría oportunidades, etc., pues al final de la presentación he dejado mi correo, escribirme sin compromiso y yo puedo abundar acerca de ello. Por ejemplo, eso en alimentación, pues sí compran alimentación, pero es más, pues leche en polvo, determinado producto básico, no van a comprar ajámon serrán, por ejemplo. Entonces, dependiendo de a qué nos dediquemos, pues nuestra empresa tendrá más cabida o no en este circuito. Vale, hay muchísimas oportunidades, tiene ventajas en comparación con otro tipo de licitaciones. Si presentamos a licitaciones nacionales, por ejemplo, en Perú, tiene que estar registrado, tiene que estar abogado, tiene que estar instantáneo con un RUT, etc. En este caso no. Tú puedes postular desde España los diferentes proyectos y a lo mejor solo en el caso de que ganes te interesa o te exigen implantarte, pero a priori no. Tiene seguridad en el cobro y seguridad jurídica, porque hay un organismo multilateral detrás supervisando todo el proyecto. Tiene procedimientos estándar. Una vez que aprendes a presentar una oferta en Banco Mundial, ya sabes presentarla para Perú, para Ecuador o para cualquier otro país del mundo, porque son procedimientos propios y estandarizados. Y yo diría que es más difícil presentar licitaciones a veces a un ayuntamiento de España que es un organismo multilateral, aunque a veces se nos apunta que estos mercados es complicados, pero el hecho de que sean procedimientos estándar facilita todo mucho. Y, por último, lo que hemos dicho. Banca de Desarrollo Local y ONG no es un mercado tan conocido. Las oportunidades de negocio es un poquito más difícil de encontrarla. Tiene la barrera de que tienes que estar presente en cada uno de los países, pero son una vía complementaria que yo no descartaría tampoco. Bueno, pues digamos que todo este conjunto nos puede hacer tener mayores oportunidades de negocio en el mercado interno. No sé, Luis, si abrimos un turno de preguntas o al final, un paso al discurso. Al final, ¿no? Vaya la gente pensando si quiere hacer alguna pregunta concreta. Y, bueno, antes de que sigas un poco con el… Más específicamente sobre el curso que tenemos de Andalucía Trades, de instituciones financieras, bueno, pues agradecerte la magnífica exposición que has hecho y animo a todas las empresas a que os forméis, que es lo esencial aquí, para empezar, para aquellas que no hayan empezado todavía, pues a intentar y a licitar ante organismos multilaterales internacionales. Y, como ha dicho Reyes, muchas veces más fácil se puede hacer desde aquí y más fácil que presentaros a un ayuntamiento o a una diputación o a cualquier licitación nacional. Y ahora Reyes va a explicar un poquito de en qué consiste nuestro curso, el curso que tenemos, que aquí os he puesto el enlace al mismo, que tiene un coste muy pequeño, de 61,71 euros por persona escrita. Se puede escribir, además, el curso permite que se escriban varias personas a una misma empresa, si también lo estimas oportuno. Y yo creo que es importante empezar a formar y, además, formar un tejido de empresas andaluzas, que ya lo hay, pero que va a haber más que sepan y que tengan personal cualificado para licitar ante todo el organismo, que, además, que cada día se demandan mucho más. Ahora Reyes os explicará un poco. El curso es un curso muy completo, muy práctico, con cinco webinarios a lo largo del mismo. Se desarrolla de septiembre a diciembre. La convocatoria está abierta hasta agosto, aproximadamente. Y ahora Reyes os explicará un poquito más, si quieres, Reyes, un poco sobre el curso, sobre el contenido y sobre lo práctico que yo creo que es. Es un curso, además, antiguamente Extenda, donde procedemos nosotros y a la Andalucía Trade. El curso de multilateral fuimos uno de los primeros organismos que lo sacamos a las empresas y luego fueron replicándose otros organismos, incluso ICES, en hacer cursos de multilateral para formar a las empresas. No te interrumpo más, Reyes. Sigue. Escuché el anfitrión, así que… Pues, nada, continúo. Simplemente, bueno, explicaros que el objetivo del curso es ver cómo funciona la cooperación y el desarrollo, principales actores, procesos, cómo identificar oportunidades de negocio, cómo debemos preparar la empresa para esta vida de internacionalización. Proporcionamos también claves prácticas para presentar ofertas, etc. Es importante destacar que lo bueno que tiene este curso es que tiene diferentes componentes. Entonces, no únicamente es un curso teórico que el alumno estudia y ya está, sino que tiene, obviamente, carga lectiva de autoaprendizaje, pero está, digamos, complementado con una serie de seminarios web donde se van viendo, digamos, los principales puntos del temario, acompañando al alumno para que luego le resulte más fácil la lectura de la información. Hay una sesión inicial del programa con una introducción al mercado. Hay una segunda sesión que es los principales agentes, que lo hemos visto muy, muy, muy por encima. Y aquí ya sí se ahonda en las diferentes estrategias, en cómo funcionan, cómo operan, etc. Hay una sesión clave que es cómo identificar oportunidades de negocio. Una cuarta que serán los procedimientos de contratación, que son diferentes en servicios, obra y bienes. Y explicaremos cuáles son las diferencias y cuáles son las diferentes tipologías de procedimientos en cada caso. Y hay un seminario último que es interesante porque es un caso práctico de ver un proceso de licitación completo desde su origen, desde que se publica el anuncio específico de adquisiciones, cómo se presenta la expresión de interés, la oferta, etc. O sea, digamos, cómo que se va a través de un caso real, viendo todos los pasos que se han ido viendo de manera teórica. También contaremos con jornadas de…, bueno, con empresas de casos de éxito en el mercado de cooperación, clases magistrales que están por determinar y siempre determinamos, digamos, sus contenidos al final para ver también cuáles son vuestros intereses y, bueno, pues ir viendo un poco el diferente nivel que tienen los participantes en el mercado, en qué otras temáticas les gustaría ahondar, etc. Entonces, se mantén ahí para personalizar el curso a los alumnos que participan. Dura 16 semanas, un total de 162 horas online, con las sesiones síncronas que hemos comentado del seminario web. Es importante también que tiene asistencias técnicas personalizadas por empresas, que se pueden usar bien para dudas o consultas sobre el curso o cómo aplicar en la propia empresa los contenidos que se están viendo. Y también es interesante que todos los participantes contarán con un servicio de alertas de licitaciones internacionales, con también empresa TRAC, que se pondrá a disposición de todas las empresas de manera gratuita durante la duración del curso. Y esto, obviamente, a los que sois nuevos, fuerais nuevos en el mercado, da pie a ir identificando oportunidades de negocio a lo largo del curso. Y podéis ir preguntándonos también a los tutores si entendéis que tenéis posibilidades de participar, en qué proceso, etc. Entonces, bueno, pues esto también. Tendréis acceso al buscador y recibiréis un mail diario con todas las licitaciones que publican estos organismos que cuadran con vuestro sector de actividad, con vuestra categoría y en los países que vosotros marquéis que os interesa. En cuanto a contenidos del curso, tiene ocho módulos. El módulo uno, que es de introducción a la cooperación al desarrollo, donde se ve qué es la cooperación, cuáles son los instrumentos de financiación, diferentes enfoques respecto a ámbitos estratégicos, geográficos, etc. Y tiene una serie de actividades y seminarios web asociados. El módulo dos, donde nos concentramos ya en la descripción de los diferentes organismos, bien financieros, no financieros, multilaterales, bilaterales, banca de desarrollo local y ONG. También se entran instrumentos alternativos de financiación, como temas de microfinanzas, comercio justo, etc. Y, bueno, pues también te han asociado su seminario web. Un tercer módulo, donde se ahonda en el ciclo de gestión de un proyecto de desarrollo y donde además se ve cuáles son las oportunidades que hay en las diferentes fases del ciclo. Hay un módulo, o sea, una unidad específica de marco lógico, que es una metodología de planificación, seguimiento y evaluación de proyectos, que usa algunos organismos como International Partnership o Naciones Unidas, que, bueno, en algunas ofertas también te piden que hagas la propuesta de proyecto en base a la metodología del marco lógico y es algo que, al principio, si no sabes manejar, se hace complejo. Entonces, por eso incluimos una unidad específica, fuentes de financiación y, ya finalizando, entramos en procedimientos de contratación, en elaboración de expresiones de interés para el caso de los procedimientos de servicio y elaboración de ofertas. Y también queríamos terminar el curso con dos módulos también un poco más prácticos en el sentido de que podáis terminar el curso habiendo definido cuál es vuestra estrategia para el mercado multilateral. De hecho, una de las principales actividades es la ejecución de un plan estratégico, de una hoja de ruta, de manera que cuando acabe el curso podáis tener diseñada vuestra planificación para cometer de internacionalización a través de esta vía y, bueno, un módulo de ejecución del proyecto. Porque, bueno, si tenemos la suerte de ganar, el proyecto hay que ejecutarlo y también algunas claves, pues, bueno, de la negociación, cuando te adjudican el contrato o de, bueno, cómo gestionar un proyecto o qué tipología de herramientas se pueden utilizar. Bueno, esto es un poco el calendario del curso, que se comparte también en la convocatoria. Tenéis acceso ahí, si tenéis alguna duda de esta forma os preguntáis, pero, bueno, como digo, un poco la distribución de los módulos en las 16 semanas y de las 162 horas. La evaluación del curso también, bueno, pues, se evalúan de los componentes, como pueden ser los test de evaluación de módulos, los casos prácticos. Como decía Luis, pues, la idea es que, digamos, todo esto lo apliquéis de forma real y hay algunos casos prácticos y ejercicios que os van a permitir hacer eso. En el caso del proyecto de la estrategia, os iremos acompañando en su ejecución y, bueno, pues, también tiene un peso, digamos, sobre la calificación final. Y luego, bueno, de manera residual también queremos ver la implicación, pero nuestra idea también es organizar sesiones de networking. Hay algo que no he comentado, pero nuestra idea también es ir armando un directorio de empresas que participen en el mercado multilateral. Se hizo el directorio en la edición del año pasado, que se alimentaría con las empresas que participen de este y, al final, bueno, pues, como tener el ecosistema de empresas que participen, que al final entre vosotros también podéis ser socios para participar en procesos de licitación, etcétera. Una de las cosas buenas, a mi juicio, que tiene, además, Andalucía Traves, aparte de que fueron pioneros en el tema de apoyar a las empresas multilaterales, es que tiene diferentes recursos a disposición de las empresas. Las empresas que tienen interés en iniciarse en el mercado pueden hacer el curso, las que tienen un poquito más de solvencia ya podrían entrar en el club multilateral de extienda, tienen como diferentes herramientas de apoyo, según también los niveles de la empresa en el mercado. Los perfiles de inscripción, bueno, un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? Tantos servicios, obras y bienes que sean susceptibles de ser comprobados por una administración pública, eso sí, y que encajen con la demanda de las instituciones para ejecutar proyectos en países en un día de desarrollo. Y, bueno, repito mi ofrecimiento, en el caso de que antes de apuntaros tengáis dudas sobre si vuestro producto o servicio tendría encaje, por favor no me inscribí, y eso pues a modo indicativo, ingeniería, consultora, empresa de construcción, un poco de todo, formación, recursos humanos, asesoría financiera, etcétera, ¿vale? Habrá más o menos oportunidades en cada diferente etapa del proyecto. Recordar que está abierto hasta el día 26 de julio y que podéis inscribir a unas más personas de la empresa y, bueno, a través de la página web. Y, bueno, se me ha olvidado nada más, Luis. Nada, simplemente comentar también que el precio del curso, para lo completo que es y lo interesante que puede ser para una empresa que se inicie o que ya esté iniciada en temas multilaterales de licitaciones internacionales, es de 61,71 euros por persona inscrita, ¿no? Y que se pueden inscribir, como bien has dicho, varias personas de una misma empresa, todas las que quieran, ¿no? También os digo que el número de plaza es limitado y, bueno, os animaría, pues, que lo antes posible que quisierais inscribiros, pues, lo hagáis, ¿no? A través de aquí y nos preguntéis. Por último, también recordaros que, bueno, os mandaré el enlace y la presentación para que la tengáis y también acceso al curso, a la convocatoria también, que la he puesto en el chat, por si tenéis más dudas sobre el mismo, ¿no? También, como os ha dicho bien, Reyes, estamos a vuestra disposición para aclararos si alguna empresa, bueno, pues, tiene dudas de formarse o no en este tema. Pero, bueno, la mayoría de las empresas creo que podría ser objetivo del curso, ¿no? O sea, algunas muy, muy, muy específicas, ¿no? Bueno, y aparte del curso que entiendo que también lo podéis hacer por interés personal si se dedica a la internacionalización, al margen de... A lo mejor vuestra empresa no tenga tanto encaje. Correcto. Muy bien, pues... Bueno, esperamos a ver si hay alguna consulta a través del chat y si no lo... Mira, aquí hay una pregunta. Bueno, la tónica de las licitaciones nacionales, a mi parecer, en los últimos años es una carrera hacia abajo en precio y poco más. Estos mercados tienen en cuenta con cierto peso otros factores, experiencia, calidad del proyecto, presentado, certificaciones de buena ejecución, etcétera? Sí. Bueno, efectivamente, cuando eso se ve también... Cuando hay diferentes procedimientos, hay procedimientos de selección basadas en calidad y coste, hay procedimientos que solo son... o sea, bueno, que se basan más en la calidad que en el coste. Depende de qué procedimiento, digamos, apunta a un mayor peso del precio o no. De todas formas, sí que es verdad que una de las cosas más relevantes, sobre todo en organismos multilaterales, es el peso del equipo. O sea, la puntuación del equipo es un porcentaje bastante elevado. Entonces, a la hora de participar, si te piden un equipo clave de cuatro personas, hay que intentar maximizar la puntuación en ese apartado, ¿vale? Pues también, claro, evalúan la solvencia general y específica y, bueno, solicitan, claro, los general certificados de buena ejecución. Igual en el curso, pues también vemos cuál es la documentación que habitualmente se requiere y proporcionamos también plantillas para todo ello. Pero vamos, en cuanto al peso, pues también va a depender mucho del procedimiento. Bueno, a ver si alguien... Lo que pasa es que, bueno, sí, estaba comentando licitaciones nacionales, el tema de las bajas tan pronunciadas se da más en licitaciones nacionales que en este mercado. Pero sí, bueno, la valoración del precio depende del procedimiento en concreto. Bueno, a ver si alguien quiere hacer más preguntas. Hay una persona que ha levantado la mano, ¿no? Pero no sé si podremos... Sí, te digo cuál es el nombre. Bueno, no es un nombre, pero es 27... Espérate, voy a desactivarle el silencio por si no pudiera, o por si quisiera hablar, porque creo que está desde el móvil, ¿no? O algo así, no lo sé. Bueno, no parece que quiera hacer ninguna pregunta, ¿no? No se manifiesta lo que tiene aquí levantada la mano, lo siento, pero no lo vimos o no podemos escucharlo. Vale, en cualquier caso, he dejado mi correo en la presentación. Perfecto. Está el mío también. Así que, bueno, cualquier duda, vamos, que sea del curso o no, alguna duda puntual que tengáis. Y como veis, el curso que lo hace Andalucía Trade en colaboración con TRAC, evidentemente es una empresa que participa habitualmente en licitaciones internacionales y multilaterales, que tiene oficinas, además, abiertas en Latinoamérica en este caso, que tiene también, representa alguna de las antenas nuestras de Andalucía Trade en Latinoamérica, tras ganar una licitación, evidentemente, convocada al efecto, y que es una empresa TRAC y Reyes y todos los componentes del equipo docente que participa continuamente en licitaciones. Por lo tanto, es una empresa práctica, ¿no?, que hace práctica en licitaciones multilaterales. Y, bueno, hemos cometido muchos errores que podemos compartir. Evidentemente se cometen muchos errores, pero, bueno, tarde o temprano conseguimos ganar licitaciones. Y hemos tenido éxito, así que también podemos apuntar en que consideramos nosotros que, bueno, que están las claves. Pero sí que es verdad que nos hemos enfrentado a todas las etapas. Entonces, sí procuramos que el curso sea, tanto los seminarios como la formación, o sea, como decía Luis, práctica y con casos reales. Muy bien. Bueno, pues agradecemos a todos los asistentes el haber acudido. Les animamos a inscribirse en el curso. Y muchísimas gracias, Reyes, por su participación. Si nos da tiempo, a lo mejor a final de julio organizaremos otro más específico sobre licitaciones también para ya dar el último coletazo, tanto al curso como al mundo multilateral. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por acudir. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Pablo. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.